Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Paola Arzaluz. Bueno, en esta lección número 4, titulada Los primeros dirigentes de la Iglesia, vamos a ver acerca de lo que Esteban realizó durante su predicación del Evangelio, cuáles fueron sus dificultades y cómo él pudo contestar tranquilamente y cómo pudo reflejar en su rostro al Espíritu Santo y cómo las demás personas pudieron ver que su rostro era como de un ángel. Y no solamente dejarlo ahí, sino también que nosotros podamos ser ese reflejo de ángel que el Señor quiere para esos momentos difíciles. Así que quédate con nosotros en este repaso de la lección y también visítanos en nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este repaso de Escuela Sabática Universitaria. Bueno, el día de hoy nos acompañan tres amigos y me gustaría que se presentaran. Hola, mi nombre es Gerson Escobedo y estudio Teología y soy de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Mi nombre es Jesús Alberto Fernández, soy capellán de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Carlos Guzmán, soy estudiante en Primero de Teología y soy de Tijuana, Baja California. Bueno, gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Y pues para comenzar vamos a iniciar con una oración. Carlos, por favor. Oremos. Señor, te pedimos de tu Espíritu Santo para que nuestras mentes puedan comprender lo que tú quieres decirnos a través de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues para comenzar vamos a hacer una pregunta. La cual es, ¿cuál fue la queja de los creyentes que hicieron a los discípulos? Para responder esta pregunta, los invito para que me puedan ayudar a leer Hechos 6.1. Pastor, por favor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que, pues, el principal problema fue de que ellos no se sentían bien atendidos. ¿Por qué? ¿Por qué no se sentían bien atendidos? Las ocupaciones de los discípulos estaban en otro lugar que en las mesas, ¿no? Es claro el texto y comenta que las mesas específicamente de los helenistas estaban siendo desatendidas, en cambio de los judíos, como que había una tensión, podemos decir que un poquito mejor o más especial. Pero el enfoque de los discípulos en ese momento era más de la predicación de la palabra y la expansión que en el cuidado de la iglesia interna. Bueno, para entender mejor este asunto, necesitamos entender el trasfondo. Esos helenistas eran judíos, pero no tenían la cultura plena judía, sino simplemente ellos se criaron en el mundo greco-romano, en esos países conquistados por Roma, y no tenían la misma concepción judía plena de los que vivían en Jerusalén. Así que cuando ellos llegaron a Jerusalén y se establecieron en Jerusalén, como no tenían la misma perspectiva y tenían otra mentalidad, porque eran más que todo helenistas, entonces ellos empezaron a notar alguna dispareja. Pero nosotros creemos que detrás de todo eso estaba el enemigo de las almas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba naciendo, estaba comenzando el movimiento, y Satanás sabía que si lograba desunir a la iglesia, con pequeños actos como este, entonces el pequeño movimiento que estaba comenzando iba a tener problemas y no iba a tener la efectividad que tenía. Entonces, aunque nosotros lo vemos sencillo, ese reclamo por parte de los judíos helenistas, simplemente detrás de eso había una mano más oscura, que era para desunir, para desorientar a esa iglesia, que como dice Apocalipsis, salió venciendo y para vencer. También debemos recordar que el trabajo de una iglesia, administrar una iglesia es algo difícil, y para 12 hombres, el administrar un nuevo movimiento con dudas, como mencionaba el pastor, con el enemigo detrás, buscando cualquier rendija por cual meterse, pues era necesaria la ayuda de más personas, que pudieran tomar esas cosas que pudiéramos decir, estaban descuidando a los apóstoles. Y a mí me sorprende cómo manejaron los apóstoles este asunto, generalmente esto podía haber tenido connotaciones más grandes, y sin embargo ellos sabiamente, reconociendo también, como dicen los compañeros, que el trabajo no era suficiente, entonces decidieron con una solución salomónica escoger a buenos hombres, de manera que resolvieron el problema, y el enemigo no logró su objetivo principal, que era desunir a la iglesia naciente. Ahora, ¿cuáles eran las características que ellos propusieron para estos hombres? Para poder que quedara un poco más claro, pues los invito para que me puedas ayudar, Gerson, a leer, también que con tu Biblia en casa nos puedas ayudar, a que también le tomes la lectura. Sí, Hechos 6, 2 al 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les empusieron las manos. Pues bueno, ¿cuáles fueron las características que ellos, así como les dijeron el problema, ellos respondieron rápidamente? O sea, fue una respuesta tan acertada y tan rápida. Sí, pero imagínate la implicación que tenía esto. Había un problema presentado que podía tener connotaciones más profundas, y sin embargo, los sustitutos no podían ser cualquiera. Imagínense, iban a sustituir las actividades que de por sí hacían, ¿quiénes? Los discípulos. Así que no era cualquier cargo que iban a representar, no era algo de relleno o algo secundario, como muchas veces lo vemos en muchos diaconados hoy en día en las iglesias, que solamente están para ciertas funciones, ¿no? Eran prácticamente al mismo nivel, guardando la distancia de los discípulos, así que no podía ser cualquiera. Por eso esos requisitos que le dijo Gerson. Sí, son tres requisitos, ¿no? Dice, de buen testimonio. Definitivamente estas personas iban a representar el movimiento cristiano, y su testimonio iba a ser sumamente importante. Y después de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Las cualidades espirituales eran tremendas, eran visibles también, o sea, definitivamente el testimonio tiene que ver con tu espiritualidad. Y ellos tenían la espiritualidad cada día, la practicaban. Y no solamente eso, no eran hombres solamente espirituales de testimonio, sino sabios. En su vida diaria, en los actos que ellos iban a hacer, o en las disputas que iban a recibir pleitos, tenían la capacidad para poder dar respuesta, solución. Eran hombres con un corte especial. Sí, sin duda eran especiales, porque para que fueran propuestos para ocupar ese lugar, y que la gente los tomara en cuenta, porque habían visto a lo largo del poco tiempo de la iglesia naciente, que ellos tenían algo que podía ser funcional para esta iglesia. Y no se equivocaron. Definitivamente. Porque más adelante lo vamos a ver en este mismo espacio, de que hicieron una revolución, que no solamente era atender las necesidades, como simplemente su trabajo y su labor iban más allá. Que lo vamos a ver, que hicieron una revolución, sobre todo Felipe y Esteban. Sí. Hicieron una revolución que, hasta tuvieron que mandar una comitiva especial de los discípulos para ver qué estaba pasando allá. Y después de eso hablamos acerca del ministerio de Esteban, que fue lo que Esteban realizaba, que incluso llegó a molestar. En cada momento del ministerio de Jesús siempre hubo contradicciones y siempre lo acusaban de decir cosas que no eran ciertas. Entonces, casi realmente le pasó lo mismo a Esteban. Esteban, consiguieron algunos testigos falsos, pues para poder parar su evangelio. Pero realmente, ¿qué fue lo que molestó a las demás personas lo que estaba hablando Esteban? Bueno, mire, me llama la atención el versículo 15, el último versículo del capítulo 6. Vamos a entender todos. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Simplemente era un personaje que estaba en otro nivel espiritual. Y cuando lo vemos, ¿cuál fue el primer confrontamiento que tuvo Esteban? Confrontó a tres sinagogas, creo que tenían nombres, ¿se acuerdan? Sí. Ahí lo leen. Los Libertos, los de Sirene y Alejandría, y los de Cilicia y de Asia, y disputaban con él. Y no podían. Imagínense, porque imagínense, al tener el rostro como un ángel, era porque Esteban estaba en otro plano. Estaba en un plano superior. Como lo dijo Gerson, una cualidad espiritual extrema. Y simplemente no compaginaba con el resto de las personas con que se estaba confrontando. Porque lo veían como más terrenal. Y este Esteban está hablando como un plano superior. Entonces, eso fue lo que chocó al principio. Era una persona que decía muchas verdades profundas que dolían. y eso trajo un poquito de confrontación. Pero me llama la atención de que nunca dejó de decir la verdad. Sí. El versículo 8 nos dice que Esteban era lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Definitivamente, tanto los Libertos como los fariseos, el cúmulo de otras personas que no estaban en el núcleo de la iglesia cristiana, tenían un celo terrible de lo que estaban viendo, tenían un temor de lo que iba a suceder, por eso lo persiguieron, por eso lo buscaron, porque él estaba movido del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo había dado su promesa y él estaba dando testimonio de lo que el Señor, a quienes los otros habían crucificado, era real. Entonces, ese es algo muy importante. Ellos estaban dando testimonio de quién estaba con ellos y lo que hacían causaba celos. Y ustedes saben, en el corazón del hombre, eso es terrible. A mí me llama la atención el versículo 10. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Como mencionó el pastor Fernández, no podían con ningún argumento llegar a mover las bases sólidas de Esteban. Pero si recordamos las dos personas anteriores que tenían estas características, ¿qué fue lo que pasó? Juan el Bautista decapitado y Jesús de Nazaret crucificado. Entonces, desgraciadamente, a esta clase de personas, que sabemos que Jesús era de otro corte, pero vemos algo especial en ellos que los fariseos no pueden resistir. Sí, pero ¿qué significa que no podían resistir a la sabiduría? Simplemente porque la mentira no puede contra la verdad. Ellos estaban creyendo, ellos habían caído en contradicciones, ellos estaban viviendo un evangelio totalmente distorsionado y ahora Esteban hablando inspirados por el Espíritu Santo. Eso no se puede rebatir. La mentira nunca va a poder estar al mismo nivel que la verdad, la verdad pura. Por eso había una contradicción ahí. Y no solamente al hablarlo, sino su comportamiento. Ah, sí. Porque, pues, a la siguiente pregunta a la que vamos a ir y que, pues, antes de ir a corte, pues, la vamos a dejar para meditar. ¿Qué les dijo Esteban a sus acusadores? ¿Cuál fue la reacción? Así que te invitamos para que puedas meditar también en esta pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Esteban al responder a sus acusaciones que le estaba haciendo el pueblo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Gracias por seguirnos acompañando en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Y, pues, vamos a retomar la pregunta que habíamos dejado antes de ir a corte, que fue, ¿qué les dijo Esteban a sus acusadores? ¿Cuál fue su reacción al, pues, al escuchar todo lo que estaban diciendo de él? Así que es uno de los pasajes más largos que podemos ver. Sí, en el capítulo 7, desde el versículo 1 al 50, vemos un discurso magistral de Esteban, un repaso de historia hacia los maestros de la ley. Pero dentro de ese discurso vemos cómo desde Génesis hasta Malaquías, vemos cómo Esteban relaciona todo con Jesús. Todo lo relaciona con lo que ellos habían rechazado poco tiempo atrás, cómo a lo largo del tiempo a los profetas los habían rechazado, los habían matado, los habían perseguido. Recordamos a Elías con el rey Acap, etc. Y es una clase maestra de Esteban para el Sanedrín. Sí, yo creo que Esteban estaba presentando en varios escenarios pasados lo que ellos estaban haciendo con él. Cada vez que se levantó un hombre lleno del Espíritu Santo que venía con un mensaje de Dios, tuvo resistencia en el mismo pueblo de Dios. Por eso habló de José, habló de Moisés, habló de tantos personajes. Y ahora el discurso es intencionado. Él está queriendo simplemente que ellos entendieran que el mismo error que estaban cometiendo ahorita en ese momento lo había cometido el pueblo de Dios durante generaciones pasadas. Entonces yo creo que el sermón de Esteban no fue... Y fíjense que no hace una apelación, no hace un llamado como Pedro. No, este discurso es diferente. El discurso de Pedro, aunque también hizo una retrospresión desde los momentos pasados, pero al final terminó con un llamado y hubo bautismo. En este no hubo llamado, no hubo apelación. Simplemente estaba hablando de sus conciencias. Como que ya simplemente estaba determinando que ya el tiempo de ellos se estaba acabando. Y la profecía de las 70 semanas donde Dios le dio, ya se estaba acabando. Por eso ya no había simplemente, sino simplemente un llamado a la conciencia de que ya estaban llegando a su fin. La magnitud del mensaje es directamente al corazón del pueblo judío. Él estaba hablando de la ley mosaica y de cómo el proceso él hace... Dios está haciendo un pacto con el pueblo. O sea, era realmente el pacto que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y él, Esteban, estaba llevándolos por ese proceso y les estaba diciendo, ustedes han violentado mi pacto. La queja en el estudio de la Escuela Sabática nos dice que hay un término que usa, que es rip en hebreo, que es como una queja que lo podemos encontrar en un comentario de Mikeas 6, 1 y 2. Dios dice... Ahora, lo que dice Jehová, levántate, contiente contra los montes y oiga a los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Eso les tocó el corazón a ellos, sintieron que les estaban acusando, sintieron su vida mostrada en una ruptura de un pacto que se les había hecho a sus padres. Y él estaba exaltando el cumplimiento de ese pacto en Jesucristo. Y ellos lo tomaron como la blasfemia que es, que ellos interpretaron como blasfemia. Por eso lo matan, por eso se rasga el vestido y dicen, este es un blasfemo. Porque estaba llevando a poner a Jesucristo más allá del mismo templo. Pero fíjense que hay algo interesante. La Biblia deja un espacio ahí muerto. No sabemos si lo juzgaron, porque no hubo sentencia. Sentencia, porque no hubo un juicio justo, pero no lo sacaron. No se sabe si fue un linchamiento o fue un juicio, una determinación del juicio, no nos dice. Pero aparentemente fue algo arbitrario que hicieron. Igual, y tiene un paralelismo con lo de Jesús. Utilizaron testigos falsos. Las mismas dos acusaciones, solo que ahora hablaba de que Jesús iba a destruir ese lugar, porque eran las dos cosas que detonaban lo que dijo Gerson, el pacto y que ellos violentaran el templo, porque ellos pensaban que el templo era el centro del universo. Y si este se está metiendo con el templo, ahora la elección dice que posiblemente Esteban sí dijo cosas así. O sea, que sí dijo cosas que iban a traer reacción. Pero fíjense que me llama la atención el paralelismo que hay entre el juicio de Jesús y el de Esteban. Utilizaron los mismos dos argumentos, testigos falsos, no hubo una reacción del acusado, y al final terminaron pagando las consecuencias. Y también el... Y vieron esa visión los dos también. Y también el final del juicio fue realmente con las dos, con Jesús y con Esteban. Ah, sí, 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 fue algo... Yo digo que ya lo habían sentenciado antes del juicio, ya estaban sentenciados. Simplemente el juicio era como algo legal, ahí como para... Creo que Esteban sabía dónde iba y él dijo, si este es mi último testimonio, lo voy a decir tan claro que todos lo puedan entender. Él nunca iba a comprender la magnitud que tuvo, pero definitivamente lo que él hizo fue movido del Espíritu Santo. Y fue la puerta para un mensaje extraordinario, para una generación nueva, para un tiempo en el cual nosotros debemos considerar el trabajo de estos diáconos, el trabajo de estos servidores de Jehová, que lo debemos hacer nosotros, defender cómo él defendió su causa y dar un testimonio en cada ámbito en el que nos movemos, en cada ámbito en el que se desenvuelvan los que nos ven por las redes y por la televisión, porque lo que Esteban hizo es una muestra de lo que ustedes y yo podemos hacer en pro de Jesucristo. Pero también el escenario va a ser lo mismo que vamos a presentar nosotros. Nuestras palabras al hablar de la verdad van a traer reacción, reacción y no una reacción buena en muchos. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados, como tú lo dices, para defender la verdad a una costa de nuestra vida. Porque como veníamos hablando, Esteban ya sabía el resultado final. Cuando te metías con el templo y te metías con la ley y te metías con el pacto y decías que ibas a acabar con eso, era muerte segura prácticamente. Sin embargo, él siguió defendiendo la verdad de Cristo. Porque no tenía mucho tiempo que había pasado lo de Juan el Bautista, lo que había pasado con Jesús y aún así él se mantuvo firme, se mantuvo sereno, tranquilo para decir todo lo que dijo. Sí, en Hechos de los Apóstoles de Elena de White, vemos un panorama un poco más amplio. Dice que ni siquiera terminó de dar su discurso y Esteban veía en los rostros de los fariseos el enojo, el celo, incluso envidia. Y él dijo, pues voy a cortar y es cuando dice el versículo 51, no duros de cero y sin circuncisos, de corazón y oídos. Realmente, él sabía lo que se enfrentaba y vemos los dos polos de la religión. Alguien que es movido por el Espíritu Santo, alguien que sus acciones son dirigidas por Dios y del otro lado vemos a alguien que actúa por las tradiciones malentendidas, por el odio, por el recelo y por beneficio personal. Tú preguntaste cómo reaccionó Esteban antes. El versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo. O sea, que su mensaje estaba en el cielo, su atención, su mente estaba en el cielo. Y porque estaba lleno del Espíritu Santo, no puso la atención en las cosas que ellos estaban haciendo. Porque si nosotros ponemos la atención en esas cosas, al final vamos a desistir. Pero Esteban tenía la mirada puesta en el cielo y estaba lleno del Espíritu Santo. Todo lo que él estaba haciendo, la actitud, las palabras, estaba dirigido completamente por el cielo, por algo superior a lo que estaba pasando. Y ahora que usted lo había mencionado anteriormente, ¿cómo fue la muerte de Esteban? Realmente, ¿cómo la menciona Lucas? Injusta completamente, injusta completamente. Lo apedrearon, prácticamente fue una masacre, y la quitaron hasta la ropa y la pusieron a los pies de un personaje que iba a causar, que iba a cambiar al mundo. Pero en ese momento estaba completamente desviado del objetivo, que era Saulo. Por eso se cree que Saulo era el que propició ese linchamiento. Porque se ponían las ropas a la persona que era la que procuraba, la que más incentivaba que eso pasara. Así que Saulo, en ese momento, imagínese esa escena que le entreguen la ropa del primer mártir, cuando él llegó a ser un mártir más adelante. Él entendió eso. Para mí, Saulo fue marcado por Esteban. Me atrevo a decir algo personal mío. Lo impactó esa serenidad, esa claridad, esa valentía, esa fortaleza. Y cuando le pusieron su ropa, a lo mejor nunca la desechó. A lo mejor eso fue un centro de inspiración para Pablo. Aunque tal vez no se vio rápidamente el efecto. Claro, no se ve porque... Fue mucho después. Fue un cambio muy radical, ¿no? Sí. Bueno, pues para casi terminar del repaso de esta lección, ¿qué lecciones se revelan en este relato, en la propagación del Evangelio? O sea, ¿qué nos deja? Definitivamente un testimonio claro. Estamos en el tiempo de dar testimonio con nuestra vida. Y solamente se puede dar un testimonio claro cuando se está lleno del Espíritu Santo y cuando se estudia la palabra del Señor. A mí me impresionó mucho la revolución que hizo Felipe en Samaria. Los samaritanos eran enemigos acérrimos a los judíos. Y cuando Felipe lleno del Espíritu Santo, un diácono, todo surgió con un problema y mire, más bien benefició a la iglesia. Lo que Satanás a veces quiere hacer, nosotros lo podemos convertir en bendición. Revolucionó tanto y se tal, que tuvieron que mandar a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando en Samaria. Así va a ser nuestras vidas cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos una visión como la tenían esos primeros discípulos de Jesús. Sí, vemos claramente que cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú lo que quieres es que otros más conozcan lo que tú has vivido. Y lo vemos también con Felipe y el Etíope, que veía al Etíope leyendo Isaías y que le dijeron, Felipe, pues, instruyelo. Vio la opción y no dudó. No dudó. Y podemos decir que fue el primer, el primer misionero en el África. La repercusión de la elección de los siete diáconos, Felipe explicándole al Etíope, y no sabemos qué pasó después con el Etíope, pero estamos seguros de que fue un medio por el cual el Espíritu Santo hizo que muchos entregaran su vida a Jesús. Y, pues, bueno, para ya concluir con, con esta, con este repaso de la lección, pues, creo que, pues, el ejemplo de Esteban es algo muy importante para nuestras vidas. Muchas veces nosotros reaccionamos altaneramente cuando nos dicen cosas que no son ciertas. A veces, pues, respondemos malamente, aunque no queramos hacerlo. Realmente, a veces, lo hacemos inconscientemente, a lo mejor. Y, entonces, pues, lo que, el ejemplo de Esteban es mantenernos tranquilos. La comunión que él tenía con, con Dios era tan grande, me puedo imaginar yo, que su paz se podía reflejar, porque, como el pastor mencionó en un versículo, su rostro era... Como de un ángel. Como de un ángel, o sea... Ahora, la pregunta sería, cuando reaccionamos violentamente o equitativamente, ¿tenemos el Espíritu Santo? Dejo esa pregunta en el aire. Así que... Porque él lleno del Espíritu Santo fue que pudo manejar esa suerte. Así que, pues, es así como podemos terminar con esa pregunta que usted nos dio. Realmente, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Nuestro rostro refleja a Jesús. Y también es una pregunta que queremos dejarte a ti. Realmente, cuando tú estás con las demás personas y se presentan problemas en tu vida, puedes reflejar a Jesús, al Espíritu Santo en tu rostro. Así que, pues, queremos invitarte para que puedas seguir estudiando este libro de hechos, para que puedas entender más acerca del ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Así que, quédate en los demás repasos de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Y gracias por estar con nosotros. Música Música Música